A todos los rincones de Colombia, la Agencia de Desarrollo Rural lleva noticias positivas. Esta vez desde la depresión momposina en el departamento de Bolívar, con una iniciativa productiva integral para beneficio de 137 familias de San Fernando, Talaiguanuevo y Mompos. Hoy agradeciéndole al Estado colombiano a través de sus programas con el ADR, somos beneficiados de un proyecto de 2.400 millones de pesos invertido en insumos, materiales, herramientas del campo para el cultivo de yuca y maíz. Es con Hechos y en Equipo que hacemos que las cosas pasen.